El día de hoy Movistar R7 tuvo su prueba de fuego contra Brasil, dejándonos una de las series más reñidas de todo el play-in. Y así lo vivimos en la arena. Desde el inicio del día se sentía nerviosismo en el ambiente. Y es que no era poco lo que estaba en juego. La arena en Berlín se llenó de fanáticos. De un lado estaban quienes apoyaban a Payne y del otro estábamos quienes veníamos por R7, como Rodrigo. Estaba en la preparatoria y yo veía demasiado LOL, jugaba 10 horas, luego veía a Lion Gaming y me tocó vivir todo este viaje. ¡Vamos, R7! Cada jugada nos puso a gritar a tope, pero el silencio invadía la arena en los momentos más tensos. Y el tercer juego lo rompió todo. Luego de más de 45 minutos, la fanaticada de Payne gritó por sus jugadores. Y para R7, el camino había terminado. A pesar de haber quedado tan cerca, el arco iris nos permitió soñar. Y esta increíble serie de clasificación se ve como un abrebocas de lo emocionante que será la nueva fase de Worlds, el Main Stage. Donde, por cierto, te esperamos.